Yo necesito que ustedes valoren el esfuerzo porque la cámara no tiene donde sostenerse y entonces ahora yo no me puedo sentar en la silla y yo tengo que estar así para hacer el video y para hacer el video yo voy a tener que estar así Aquí está mi bolso pañalera y el día de hoy, el video de hoy es de mis favoritos del año 2023 El beso Dios mío Ok, vamos a sacar este, el poco croto que traje Marica, me faltó, o sea me faltó uno y de verdad como que me entristece Me entristece que me haya faltado eso porque literal yo te pudiera decir que es mi favorito, favorito, favorito Favorito de todo el año, o sea es mi favorito Voy a tratar, no, no es que voy a tratar, les voy a dejar todo mi... Ay marica está aquí, cállate la boca que está aquí Y cállate el hocico ¿Yo dónde está esa p***? No, es que me voy a comprar como tres o cuatro Apenas salga de aquí, les prometo que me voy a comprar como tres o cuatro de este producto Porque es que se me pierde a cada rato y es mi favorito Ok, el día de hoy les voy a mostrar todos mis productos favoritos del año 2023 Yo en diferentes ocasiones lo clasificaba como que los favoritos de piel, los favoritos... Ay no marica, y hoy yo soy una mujer y no me voy a dar beso Ya yo soy una madre de tres, estoy casada de nuevo Bueno ya ustedes saben que me casé y para la gente que me está viendo por primera vez Me casé este año Tengo negocio, soy ama de casa Actualmente estoy trabajando desde la casa pero estoy trabajando online Pero estoy trabajando desde la casa Entonces mi rutina de vida ha cambiado totalmente Ya mi rutina de vida no es la mujer... Si es la mujer empresaria pero la mujer empresaria que también es mamá La mujer empresaria que también tiene que ir al colegio La mujer empresaria... La beauty influencer de belleza Que todos los días tiene que trabajar pero al mismo tiempo Tengo que estar en la casa y tengo que hacer cosas en la casa Y quiero, como los chamos están allí Quiero, o sea, quiero estar al día con todo pero lo más rápido posible Entonces, producto número uno Producto número uno Vamos a comenzar de una vez con mi favorito Este lo descubrí este año Y es este producto que está acá, se los voy a poner así en pantalla Ahí lo pueden ver, sí, obviamente que ahí lo pueden ver Porque si yo lo puedo ver ustedes lo pueden ver Este producto es un protector solar Pero el tema con los protectores solares Es que a mí me gustan los protectores solares coreanos Pero me gustan también que absorban súper rápido Pero que no se sientan grasosos en la piel Y también que tengan propiedades como de skin care Porque a veces yo el protector solar Lo utilizo como base Este yo lo encontré gracias a esta crema Que también este sería mi producto favorito Número dos Es la crema de Nombansi Esta está totalmente nueva Porque es que tengo varias abiertas actualmente Pero la... voy a abrir esta para ustedes Es una crema que tiene 27 multivitaminas Tiene retinol, tiene todo O sea, yo he hablado de esto en mi TikTok, en mi Instagram, en todas partes Pero básicamente es un producto que te cambia la piel Te aclara la piel, te quita las manchas O sea, es una crema que tiene 27 extractos Que son antioxidantes de la piel Entonces va a ayudar a que tengas mayor luminosidad Va a ayudar a que la piel esté súper más fresca, hidratada Es espectacular Entonces, bueno, este es el primero Este yo lo... Yo primero que me compré este Y conocí el protector solar Pero el que terminé como que a mando número uno Número uno es el protector solar Sé que tiene un costo de 19 dólares Y a veces lo ponen en oferta en 11 dólares Y esta marca es la marca coreana Este tubito me lo han visto por todo Este tubo rojo Y todo el mundo me pregunta Musa, ¿qué es ese tubo rojo? ¿Qué es ese tubo rojo? Les muestro el tubo rojo Este se llama Lucas Pau Pau Oimen Y realmente es un remedio Es un muento que ayuda para la piel muerta Ayuda para la piel muerta Este yo lo descubrí porque los maquiadores de celebridades Lo utilizan para colocárselo en los labios a las celebridades Y realmente tú te lo colocas O sea, tú tienes los labios partidos Tú te lo colocas Él vomita la piel muerta Sin que te duela, sin que te rompa Tú te retiras la piel muerta Y los labios te quedan súper hidratados Y con el tema de la lactancia Es increíble Yo tengo como un parche seco en este lado del labio Que no se me quita Pero obviamente este producto hace que todo el tiempo Mis labios estén hidratados Y en el momento que no lo utilizo O sea, es increíble como realmente se hace el efecto Ok, traje solamente uno Pero yo diría que todos los correctores gordos Y gruesos Del mercado, hermana Ok, este es el que he estado utilizando muchísimo Este es el de Tarte Cosmetics Y este es el Ultra Creamy Otro que me he estado gustando bastante es el Radiance Sí, el radiante de Tarte Cosmetics Me he estado gustando el de E.L.F. La versión mate La versión también creamy Y todas las versiones del de Tarte Estos son los que yo he utilizado más en todo el año No me traje los demás Porque es como para que ustedes entendieran Entonces bueno, ese sería el producto que también he utilizado más Ajá Vamos con el siguiente Vamos a ir colocando Esto tengo demasiado Vamos a ir colocando lo demás Yo creo que esto Todos estos productos de la marca de E.L.F. Estos salieron este año Creo que tienen un costo de 13 dólares No me acuerdo si es 19, 13, no sé Pero son los rubores, los iluminadores y los contornos de E.L.F. Son espectaculares muchachas O sea, es de farmacia Te lo colocas, difumina Se difumina en nada Son buenísimos Los he estado utilizando muchísimo Y también otro que es de la marca Flower Cosmetics Que la dueña es Drew Bermie Drew Bermie Otro producto que ha sido mi favorito Y este sí lo he utilizado todo, 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 todo el año Y terminé comprándome todos los colores que hay Creo que me faltan uno o dos No estoy 100% segura Son los rubores de la señora Selena Que están aquí La señora Selena, mi amor Todos los tonos han sido bellísimos Y sí lo he utilizado para todo el día Literal Me coloco el protetor solar Me coloco mi corrector Me coloco un puntico de mi rubor Me coloco los polvos y listo Polvo clásico Que no he dejado de utilizar Y vuelve a ser otro favorito para este año Esto tiene siendo un favorito todos los años Es el polvo de Laura Mercier Está acá Lo utilizo porque es un polvo que hace que me dure el maquillaje Es matificante Me encanta el efecto que deja en la piel Y es como el polvo que yo sé Que me va a sellar el maquillaje Tanto el polvo compacto Tanto la base de maquillaje Como el protetor solar Como las tintas Lo que sea que yo quiera sellar Y no se me va a cuartear A mí no se me ve feo Pero sí matifica Si eres una persona que tienes la piel seca Que posiblemente este polvo tú lo odies Pero a mí me funciona muchísimo Otro polvo que ha sido mi favorito Es este de la marca One Size Y este es el polvo Uno de los polvos rosados También el de Hura Beauty Es mi favorito No lo traje Pero sí en todas sus tonalidades En tono banana En el tono blondie En el tono rosado Pero yo diría que este es el que he estado utilizando Mucho más Que el de Hura Beauty No es que no me guste el de Hura Beauty Pero posiblemente este sea como un poquito más translúcido Ok, producto que encontré ya al final como del año Y esto ha sido una obsesión Yo me obsesioné con este producto Son las Cluster Lashes Que tengo que hacer un video de eso acá Son las detecciones de pestañas en la casa Y son estas pestañas que tú te las colocas por debajo Estas son mis favoritas Se llaman las Bedelian De toda manera todos los productos los van a encontrar en mi Amazon Storefront Dios mío, esto es para una mujer Que trabaje, que tenga hijos Y que quiera estar siempre arreglada Lo van mal Este producto va a dar la mano con este producto Cuando me coloco las Cluster Lashes No, o sea, me han crecido las pestañas un montón Porque yo no tenía pestañas Ya yo estaba seca en esas pestañas Y es este producto Es este de la marca Grande Cosmetics He estado utilizando este y el de la marca Revita Lash Pero este es el que he estado utilizando muchísimo más Es un serum para las pestañas Y de verdad, no sé si pueden ver Pero me han crecido un montón Yo no tenía pestañas Ok, para la línea pestaña de abajo Este producto también lo he estado utilizando muchísimo Creo que cuesta 17 dólares Y es de la marca Beauty Creation Y es una máscara Que utilizo para abajo Y siempre me preguntan Musu, ¿qué máscara te colocas abajo? Porque yo no tengo Y yo siento que me abre demasiado la mirada Es espectacular Es espectacular Y otro producto también que he estado utilizando Son las tintas de Yuya Me las compré en Amazon Y Dios mío Me da ganas de utilizar Miren como lo tengo todo utilizado Las uso, las uso, las uso, las uso Pero yo diría que este es como mi tono favorito Que se llama Fugaz Espero que les haya gustado este video No sé si me vayan a preguntar por el labial que estoy utilizando Pero igual se los puedo colocar en la pantalla Es el nuevo labial mate de MAC En el tono Ruby True Es el tono rojo que estoy utilizando de Navidad Espero que les haya gustado este video Que les sirva en algo Que les sirve en algo A las personas que quieran comprar Y nos vemos en el próximo Recuerden suscribirse al canal Comentarme al canal En el último video que subí Hubo como una media polémica Porque la gente se estaba hablando De lo que era mi canal antes Y lo que es ahora Pero bueno Yo no quiero hacer promesas falsas No quiero prometer nada Pero lo único Que les quiero expresar Y les quiero decir Que quiero estar más acá Pero yo siento que Para cualquier creador de contenido Yo pienso que Que ponerle este esfuerzo A crear el contenido Y que la gente lo vea Es como Lo que te da Esa satisfacción Que no es monetaria Que simplemente es como Que oye Lo estás haciendo Y lo estás haciendo bien Entonces oye Para mí es sumamente A nivel retador mentalmente Sabes Salir de la casa Poner la cámara Vestirme Hacer todo esto Editar los videos Todo esto Y que después la gente no lo vea Entonces No te estoy diciendo Que seguro tienes que ver este video Pero Que tú crees Que pudiera ser el contenido Que ayude a mi canal A salir de este hueco Que está metido Y creo que mi último video Fue Mi canal está muerto Si puedes pasar por allá También ver este video Lo aceptaría Y bueno Espero vernos en el próximo Bye Bye